ha pasado mucho tiempo desde la última vez que pude decir tenemos un nuevo álbum de teming pala era sólo el 2015 cuando fue lanzado currents disco que propulsó el proyecto de kevin parker a alturas inconcebibles en ese entonces de popularidad para ellos pero eso no fue a cualquier costo fue un nuevo sonido lo que los llevó allá lo que empezó como rock psicodélico en inner speaker poco a poco con cada álbum fue mutando a un sonido más mainstream y más limpio que culminó con currents en el 2015 lo cual creó cierto disgusto en la audiencia inicial de la banda pero eso no resulta que currents fue un gran éxito comercial incluso hoy en día podrás escuchar the less i know the better en cualquier esquina de la internet the slow rush es un álbum que yo pensé que saldría el año pasado por todos los singles y festivales que el grupo encabezaría pero después de unos meses volvimos a la oscuridad es como si de alguna forma que bien se hubiera retractado de los planes de un nuevo álbum habían pasado años de currents años y ahora que la meta se veía tan cerca se veía en el horizonte llegó una mano del cielo y movió los postes de llegada otros 50 kilómetros atrás pero por suerte al fin llegó después de todo este tiempo tiempo es un tema recurrente del álbum y creo que kevin jugó con esa idea para asociarlo a la espera que los fans han tenido que soportar estos años pero en realidad esa no es la aplicación principal de el tiempo como concepto en este disco ver el pasado reflexionar en tus acciones comprenderlas llegar a una paz con ellas y continuar empujando adelante es la forma en la que el tiempo como concepto es explorado aquí tomen como ejemplo principal la canción posthumous forgiveness que es un número largo intenso y muy personal que kevin escribió sobre la relación difícil que tuvo con su padre al cual sólo puedo llegar a disculpar una vez que falleció en sonido el disco sigue el hilo que temin pala tejió en currents con sintetizadores místicos bajos muy rítmicos y con mucho protagonismo vocales difuminadas en el fondo y producción tan limpia que rechina en current sentí que afectaba más negativamente que aquí sin embargo aunque sigue siendo en momentos algo contraproducente como en la ya mencionada posthumous forgiveness de verdad creo que la emoción pudo haber sido amplificada aflojando un poco la soga de la compresión post estudio no puedo decir que esto es un punto bajo del disco como sea ésta sigue siendo una gran canción a pesar de lo hubiera debo admitir que de slow rush no tiene los piques tan altos que había en currents pero también para balancearla yo diría que no tiene tantos puntos bajos como aquel este álbum es bastante consistente manteniendo una barra de calidad a través de su casi una hora de duración divergiendo a múltiples estados anímicos con cada pista tenemos las más movidas como breathe deeper y también dios mío que no me puedo sacar el bajo de esta canción is it true similar a estas borderline que fue lanzada como un single el año pasado fue modificada un poco para su inclusión aquí aunque no estoy de acuerdo en todos los cambios creo que encaja mejor en su estado actual con un mix que le da más poder a los versos y al bajo que es realmente lo que carga la melodía claro también tenemos momentos reflectivos es un álbum del tiempo sobre el tiempo después de todo pistas como on track instant destiny y tomorrow's dust tienen ritmos un poco más metódicos son las canciones más lentas y suelen tener pasajes instrumentales que tal vez alguien diría que se largan de más pero a mi opinión les dan unos clímax es muy lindos a los temas así como abren paso a las canciones más grubis estoy continuamente sorprendido por las texturas que hay aquí son tan puras tenemos ligeros sintetizadores celestiales esparcidos en las capas de sonido en casi todo tema específicamente tengo en la mente ahorita mismo el intro de on track pero estoy seguro que cada quien puede apuntar un momento diferente de slow rush donde aplique esta sensación es un disco que entre más escuchas más descubres claro que ese es como algo ya establecido cuando hay es algo de timing pala pero siento que específicamente este álbum realza ese efecto sonidos que no habías oído en las primeras escuchadas que de la nada cobran vida y quería darle un espacio especial para hablar del intro one more year como el outro one more hour que vaya que pavimentan el camino para el resto del álbum son los momentos más vitales del disco entero y los que encasillan el concepto del tiempo completamente de un año a una hora el tiempo se va así de rápido lo cual es terrorífico pero a la vez es algo poético no a pesar de todo el tiempo que corre como si fuera una carrera sigue siendo tú one more year y one more hour son de las canciones más largas del disco entero y presentan características que aportan al concepto one more year usando la repetición y un crescendo constante para introducirnos al mundo psicodélico de timing pala una vez más y one more hour siendo una pieza semi lenta con repentinos brotes de sintetizadores imponentes que poco a poco se van desvaneciendo suavemente como el tiempo se escapa ligeramente de nuestras manos con cada segundo a pesar de lo bello que suena esto sí creo que el último trayecto del disco es la parte más débil de slow rush lost in yesterday y es una canción que aún no me convence del todo el ritmo como el coro diría que son poco impresionantes o memorables para los estándares del grupo y termina sintiéndose como un momento algo redundante me siento aún peor sobre it might be time que tiene una alarma súper tediosa en el ritmo que me recuerda al tema de kill bill es otro sólido disco de timing pala estoy muy feliz con este resultado es muy reconfortante saber que después de 10 años de su álbum debut el grupo sigue lanzando música intrigante atmosférica y muy muy psicodélica debo decir sin embargo que este es probablemente el disco menos único del grupo hasta ahora siendo básicamente una progresión lógica de currents no hay muchas sorpresas aquí si es que eso esperabas de timing pala pero a mi opinión construyen bien de esa base no es muy diferente pero lo veo como una mejora a la fórmula una versión actualizada un parche y después de cinco años de su último disco yo tenía la duda si timing pala se habían tardado si habían perdido desperdiciado su momento en la luz pero creo que de slow rush demuestra que aún hay vida y aún hay tiempo por delante estoy sintiendo un 8 de 10 para de slow rush